RTVC Noticias, emisión fin de semana. 7 en punto, buenas noches y bienvenidos a RTVC Noticias, fin de semana, conectados 24-7. Dos temas son los que concentran la atención de los colombianos a esta hora. Damaris, buenas noches. Buenas noches, Lina, buenas noches a Camilo y a todos nuestros televidentes. El primero, los combates del Ejército Nacional contra las disidencias de las FARC en Argelia, Cauca. 14 integrantes de la estructura Carlos Patiño fueron abatidos. Siete soldados resultaron heridos en los enfrentamientos. Por otro lado, el segundo tema es la decisión del Gobierno Nacional de prohibir la importación y exportación, de prohibir mejor la importación y exportación del asbesto y su uso en la fabricación de productos. El material es altamente cancerígeno. Con esta información, iniciamos. Fuertes combates con las disidencias de las FARC en Cauca. 14 abatidos de la columna Carlos Patiño en Argelia. Un suboficial muerto. Siete militares heridos en la zona continúan las operaciones. Ministro de Defensa visitó la frontera con Venezuela en Buenavista, La Guajira. Pasó revista a las tropas y señaló que el país está preparado para cualquier amenaza internacional. Prohibida la importación y exportación de asbesto en Colombia. Gobierno expidió decreto que reglamenta la ley Ana Cecilia Niño, la víctima emblemática de cáncer de pulmón. Atención, cepa británica y cepa brasileña ya circulan en Bogotá, revela la Secretaría de Salud. El gobierno ya había informado de la detección de estas variantes del virus en Leticia y Caldas. Recuperan tres cuerpos en la mina de Neira Caldas tras 22 días de labores de rescate. Trabajos siguen en la zona en busca de ocho víctimas más en la tragedia en el Socavó. La reina Isabel II encabezó la despedida de su esposo, el príncipe Felipe, duque de Edimburgo. Tenemos todos los detalles de la ceremonia que tuvo solo 30 invitados, con distanciamiento y tapabocas. Y en deportes tendremos la jornada difícil para los tenistas colombianos. Cabal y Fará perdieron en semifinales de Monte Carlo y nuestra María Camilo Osorio cortó su buena racha. Además, también se definen los clasificados a las finales del fútbol colombiano. Les contamos quiénes van por los últimos cupos disponibles y cómo será el descenso. Y hace siete años murió el genio de la palabra Gabriel García Márquez. Sus lectores recuerdan el universo de Melquiades el Gitano, Macondo y las mariposas amarillas. Iniciamos con información de orden público en Argelia, Cauca, porque 14 integrantes de las disidencias de las FARC fueron abatidos por el ejército en medio de combates. En los hechos, un suboficial murió y siete uniformados resultaron heridos. La operación fue contra la fracción conocida como Carlos Patiño, sindicada de varios crímenes en la zona. La operación inició en la madrugada de hoy. Hombres de la 3ª División del Ejército Nacional se desplegaron en el corregimiento El Plateado en Argelia, Cauca. Su objetivo, la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las FARC. Fueron neutralizados 14 personas, es la información que tenemos, siete de esos cuerpos ya fueron encontrados. El comandante dijo que en la zona los cuerpos fueron manipulados. Por vías de hecho, personas movieron los cuerpos interfiriendo en los actos urgentes de las autoridades competentes. Esperamos que aquellos campesinos que por medio de las zonas buscan esconder otros cuerpos, por supuesto los entreguen a la justicia como corresponde. Las fuerzas militares fueron atacadas con explosivos, lo que dejó como resultado la muerte del suboficial Diego Gómez y siete heridos. El grupo Carlos Patiño es el mismo al que las autoridades señalan como responsable del secuestro y posterior asesinato del agente del CTI Mario Fernando Herrera, ocurrido el pasado 26 de marzo en Caloto. El ministro de Defensa se refirió a los hechos de Cauca en medio de un viaje a la frontera con Venezuela. Allí realizó una visita a las tropas y afirmó que Colombia está lista para responder ante cualquier amenaza internacional. El ministro de la Defensa, Diego Molano, acompañado por la cúpula militar, visitó el cantón militar en el corregimiento Buenavista, municipio de Distracción, La Guajira. La zona es fronteriza con Venezuela. Desde La Guajira hasta la Amazonas, sin tregua, está nuestro ejército en la defensa de los colombianos y en la defensa de nuestras fronteras, no importa la amenaza que sea. Reiteró que la presencia del ELN y disidencias de las FARC persisten en las zonas de frontera. La amenaza del narcotráfico en esta zona de frontera es un narcotráfico que es un delito transnacional que algunos de los grupos armados ilegales, no solo aquí en La Guajira, sino en la zona del Catatumbo y de Norte de Santander, buscan utilizar rutas de narcotráfico que salen hacia Venezuela y allí utilizan las pistas para exportar la coca y generar más recursos y ese combustible que alimenta la violencia en Colombia. Durante el ejercicio que, según el ministro Diego Molano, es rutinario, se realizó una demostración de las capacidades de despliegue en esta zona de frontera. El cantón cuenta con piezas de artillería, escuadrones especiales, helicópteros Black Hawk, sistemas antitanques, vehículos cascabel y gladiador. Y hablamos ahora de un importante decreto que expidió el gobierno nacional, en donde se prohíbe la importación o exportación de cualquier variedad de asbesto y de productos elaborados con este material, que según distintos estudios es altamente cancerígeno. La medida establece además que el asbesto y los productos elaborados con este material que hayan sido importados e instalados antes del 1 de enero de 2021 serán sustituidos. Artículo 2. Ámbito de aplicación. El presente decreto se aplica a toda persona natural o jurídica de naturaleza pública o privada, nacional o extranjera, que realice actividades de importación o exportación de cualquier variedad de asbesto y de los productos con este elaborado hacia o desde y dentro del territorio nacional, de acuerdo con lo establecido en el artículo primero de este decreto. Dentro de la reglamentación se establece además que aquellas personas que continúen con la explotación, producción, comercialización, importación o distribución de cualquier variedad de asbesto y de los productos con este serán sancionadas económicamente. A través de su cuenta en Twitter, el presidente Iván Duque hizo el anuncio. La ley 1968 o ley Ana Cecilia Niño, en homenaje a esta luchadora contra el uso del asbesto, prohíbe producción y utilización de estos productos, por lo que desde el 1 de enero de 2021 no se pueden instalar y utilizar a pesar de que se hayan importado antes de la vigencia. En la norma se señala que las autoridades administrativas deberán actuar dentro del ámbito de sus competencias para controlar la misma. Y en RTBC Noticias hablamos con José Daniel Pineda, esposo de Ana Cecilia Niño, una mujer que padeció cáncer de pulmón como consecuencia del asbesto. Él nos contó lo que tuvieron que enfrentar como consecuencia de la enfermedad generada por este material. Después de ocho meses de ser diagnosticada con espasmo muscular y se toma una radiografía y ve que se observa el pulmón izquierdo que está lleno de líquido, hay un derrame plural que es un primer indicio de que algo anda mal y posteriormente hay un diagnóstico con análisis más específicos, más especializados sobre el diagnóstico de cáncer mesotelioma. A partir de este momento Ana Cecilia y su esposo José Daniel descubren que ella padecía de este cáncer que según los especialistas está ligado al asbesto, a ella le afectó sus pulmones. Los médicos, la junta y el médico que la hizo la cirugía a ella, que seguía su caso, determinaron que su antecedente o la razón de su mesotelioma es el asbesto. Aunque José Daniel, quien hoy dirige la fundación que lleva el nombre de su desaparecida esposa, conoce de primera mano 50 casos de personas afectadas por el asbesto, considera que puede haber más. Gran parte de los pacientes que se acercan a nosotros o que nos comentan o que nosotros hemos logrado identificar, nos dicen que no quieren hacer público su caso y por eso se mantienen en reserva. Cuatro años después de la muerte de Ana Cecilia, el gobierno nacional toma las medidas para prohibir la comercialización, exportación e importación del asbesto en Colombia. Y a las 7 y 9 minutos cambiamos de tema y hablamos de COVID-19 porque autoridades sanitarias en Bogotá confirmaron que en la ciudad circulan distintas variantes del virus provenientes de Brasil y Reino Unido. Por eso a esta hora conectamos con nuestro compañero Sebastián Amaya. Sebastián, buenas noches. ¿Y qué recomendaciones hace el distrito ante esta aservación? Lina Damaris, televidentes, muy buenas noches. Pues estos nuevos descubrimientos se hicieron después de analizar y procesar las 443 pruebas que el distrito tomó entre diciembre de 2020 y el pasado 7 de abril. En ellas se confirmaron ya 11 casos de estas cepas internacionales en la capital, seis de ellas provenientes desde el Reino Unido, cinco más desde Brasil. Recordemos que el presidente Iván Duque ayer confirmó también la presencia y la manifestación de dos casos más, esto en el departamento de Caldas. ¿Pero qué dicen las autoridades, los expertos sobre estas nuevas cepas? ¿Por qué son más transmitibles que la cepa normal? Escuchemos. La llegada de estas dos variantes de Brasil y el Reino Unido deben ser sinónimo de mayor protección, cuidado y atención. Más que entrar en temor o pánico, cumplir estrictamente con la observancia de las medidas de autocuidado porque independiente que sea la variante británica, brasilera, surafricana o incluso una colombiana, lo importante es que todas se pueden controlar o prevenir con las mismas formas de autocuidado. ¿Cómo más evitar que estas cepas se expandan si tenemos síntomas de resfriado? Más en la prueba debo aislarme porque es importante resaltar que en los primeros dos o tres días del inicio de los síntomas es donde más se transmite el virus. Las autoridades de salud del distrito también piden no bajar la guardia. Y tenemos que cuidarnos para poder ir avanzando de manera también muy rápida en la medida de nuestras capacidades y de los biológicos que lleguen al país en el proceso de vacunación. El gobierno aseguró que las vacunas de Pfizer, Moderna, Sinovac y AstraZeneca han demostrado eficacia contra estas cepas. El distrito confirmó ya que estas 11 personas están identificadas y que están siguiendo todos los protocolos epidemiológicos y de bioseguridad internacionales. Su salud está en un estado positivo y ninguno de ellos ha fallecido. Recordemos también una información importante y es que el Ministerio de Salud ha confirmado que en las últimas 24 horas se presentaron 16.654 nuevos casos de contagio de COVID-19 en Colombia y actualmente hay más de 100.000 casos activos en el país. Por eso el llamado es a reforzar las medidas de bioseguridad, el distanciamiento social y el autocuidado. Juan Sebastián Amaya, RTBC Noticias, Conectados 24.7. Juan Sebastián, muchísimas gracias por esta información. Pero veamos también las novedades del COVID-19 en las regiones. En Antioquia, el gobernador encargado del departamento anunció nuevas medidas para evitar el aumento de casos. Daniel Cañas, buenas noches. ¿Qué dijo el mandatario y cuáles serán esas medidas que se tomarán en este departamento? Buenas noches para todos ustedes en Bogotá y para todos los televidentes. El gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez, hace pocas horas le entregó a los antioqueños las nuevas medidas que regirán la próxima semana, al igual que durante estos días. El lunes habrá un toque de queda seguido diario desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana del siguiente día, es decir, hasta el miércoles. El jueves aplicará el toque de queda continuo, al igual que en este momento desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana del lunes 25 de abril. El toque de queda también, la ley seca y el pico y cédula rigen en todo el departamento. El gobernador encargado también habló sobre el triaje ético y esto es lo que le pidió a las entidades de salud. Cada vez gana más importancia el triaje ético. Los equipos de salud de los hospitales deben activar ese triaje ético. El gobernador encargado de Antioquia advierte que para la próxima semana se tendrá una mortalidad de 120 a 130 personas por el contagio de COVID-19. Esta es toda la información desde la capital antioqueña. Daniel Cañas, RTBC Noticias Conectados, 24-7. Daniel, muchas gracias por la información. Y en Cali también se hacen esfuerzos para contener el tercer pico de contagios. A esta hora ya cumplen seis horas de confinamiento estricto. Por eso, para estar conectados con las regiones, vamos a esta hora con nuestro compañero, por supuesto, Carlos Gutiérrez. Los saludo y cuéntenos cuál es el balance de la jornada. Muy buenas noches. De acuerdo con el reporte que han entregado las autoridades locales, hasta el momento el balance es positivo. Se han presentado algunas situaciones que han sido controladas por parte de la policía. Una de ellas tuvo que ver con la captura de un hombre al interior del sistema de transporte masivo, acusado de robar las pertenencias de alguno de los pasajeros. También del cierre temporal de algunos establecimientos que no han venido acatando la medida. Recordemos que la restricción o el confinamiento estricto inició hoy a partir de la 1 de la tarde y se va a extender hasta el próximo lunes 5 de la madrugada. Hay 3.500 uniformados de la policía del área metropolitana que van a hacer respetar esta y otras medidas. Así lo aseguró el secretario de Seguridad y de Justicia de la capital, Vallejo Cana, Carlos Rojas. Esperamos que ese confinamiento nos ayude a manejar la difícil situación que la ciudad tiene en materia de contagio, de COVID, de casos de hospitalización y casos que se encuentran en unidades de cuidado intensivo. El llamado a la ciudadanía para protegerse, para estar en su espacio familiar. Recordemos que también las autoridades departamentales en 40 de los 42 municipios que tiene la región, a través de un decreto la gobernadora dispuso el confinamiento continuo desde 8 de la noche de ayer viernes, que se va a extender hasta las 5 de la madrugada del próximo lunes. Entonces, cifras de ocupación de camas UCI en el caso de la capital, Vallejo Cana, se llegó al 90.6% y a nivel regional del 88.1%. Información a esta hora de la noche en el sur de la capital, Vallejo Cana. Carlos Gutiérrez, RTBC Noticias Conectados, 24-7. Carlos, gracias y buena noche. Y entre tanto, crece la cifra de muertes por COVID-19 en el mundo. Ya son 3 millones de personas las que han fallecido a causa del virus. Este fue el adiós al hombre que acompañó a una de las mujeres más poderosas del mundo. Isabel II, la reina infranqueable, entregó una imagen cargada de significado. Contemplativa de la forma como el COVID ha replanteado protocolos, estuvo acompañada de la fuerza que nunca la ha abandonado y de los miembros de la dinastía que forjó durante 73 años con Felipe de Edimburgo. El adiós fue el que el príncipe consorte soñó, cargado de detalles y contrastes. El minuto de silencio que trascendió las paredes de San George empataba con el retumbe de los cañonazos a quien fuera un militar respetado en vida. El de hoy fue el funeral más importante del Reino Unido en los últimos años. Fue el más breve y uno sui generis, con 30 y no 800 invitados, con tapabocas, sin uniformes militares y mucha distancia, como si la coyuntura de la pandemia les facilitara a los Windsor estar juntos pero distantes. Sobriedad, mesura y serenidad, las características en vida de Felipe fueron también el sello hasta de su último momento con su familia y con la nación que le agradece haber sido el compañero perfecto para su reina. Y veíamos anteriormente las imágenes de la despedida que hizo la familia real al príncipe Felipe, duque de Edimburgo. Por otro lado, avanza la recuperación de cuerpos de la tragedia de la mina en Neira Caldas. Tras 22 días de la inundación en el socavón, las autoridades ubicaron tres cuerpos y buscan ocho más. Con motobombas y un equipo de salvamento, Minero se busca todo el tema para terminar con el intenso drama de las familias. Medicina Legal trabaja en la identificación de las víctimas. El presidente Duque insistió en pedir apoyo para el proyecto de reforma fiscal. El mandatario aseguró que es una manera de impulsar la educación superior gratuita. Insistió en que se trata de una reivindicación para los más vulnerables. En Boyacá participó en la entrega de las nuevas instalaciones de la Institución Educativa Técnica Nacionalizada de Zamacá. En noticias internacionales, el gobierno de Brasil le solicitó a las mujeres proponer sus embarazos, posponer sus embarazos, hasta que pase lo peor de la pandemia del COVID-19. Más noticias del mundo en nuestro panorama internacional. En Estados Unidos, el presidente Biden firmó una orden para aumentar el número máximo de refugiados admitidos para 2021 en su país por encima del límite actual de 15.000 fijado por Donald Trump. A pesar de ello, el mandatario desistió de aumentarlo a 62.500, despertando la ira de defensores de refugiados y algunos legisladores demócratas. En Perú, el panorama político pasa por la inhabilidad de 10 años para ejercer cargos públicos impuesta por el Congreso al expresidente Martín Vizcarra y el escrutinio de casi el 100% de votos en la primera vuelta presidencial y que confirma al sindicalista Pedro Castillo para disputar a la ultraliberal Keiko Fujimori la presidencia del país el próximo 6 de junio. En Myanmar serán liberados 23.000 presos. Así lo informó la junta militar que lidera el país desde el pasado golpe de Estado con motivo de las celebraciones del Año Nuevo Budista. La liberación comprende 147 extranjeros que serán deportados y la reducción de condena para otros presos. Gracias. 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 de la semana pasada. Dicen que el tiempo es relativo, la opinión también. Por eso es necesario saber quién opina y por qué lo opina. Bienvenidos a ¿De qué se habla a las 7? A esta hora con tres temas que son motivo de conversación entre los colombianos. Ahora en la franja informativa de RTBC, todos tenemos un espacio para la opinión, para saber y entender lo que están hablando hoy los colombianos. ¿De qué se habla a las 7? Con José Fernando Patiño y Daniela Caballero. De lunes a viernes a las 7 de la noche. Por Señal Colombia. Estás viendo RTBC Noticias. Y los sábados son como siempre de buenas noticias en RTBC. Por eso hoy queremos resaltar la pujanza de todos los rincones del país, específicamente desde Cartagena. Vean esta historia. Cansados de esperar por más de 40 años los habitantes del barrio Olaya Herrera. Allí, en este municipio, decidieron reunir dinero y hacer lo que ninguna autoridad hizo, pavimentar la calle. Esta es la calle 39 del sector Las Américas en el barrio Olaya, que la comunidad decidió pavimentar por su propia cuenta. Hay 32 casas. Cada casa empezó a dar una cuota de 50 mil y después dieron otra cuota y alcanzamos una cuota de 100 mil por cada casa. Luego de ser el mismo capital, tomamos e hicimos actividades. La comunidad se ha gastado más de 5 millones de pesos en la construcción de estos andenes, pero lamentablemente ya se quedaron sin recursos. Es por eso que se ingeniaron una rifa por 10 mil pesos para continuar con esta maravillosa obra. La idea es, ya después que se terminan los andenes, entonces empezar otra etapa como para hacer posible de pavimentar la calle. Porque la unión hace la fuerza y estamos todos unidos y por eso hemos sacado este proyecto adelante. Hasta el momento se han pavimentado 240 metros de andenes y se espera cumplir con los 120 metros de largo de la calle para alcanzar la meta. En esta comunidad solo se detendrán hasta que salgan de su casa y pisen suelo firme. Y hoy, 17 de abril, el mundo de la literatura conmemora 7 años de la muerte de Gabriel García Márquez. El autor de 100 años de soledad, consideradas una de las obras cumbres del castellano y ganador del premio Nobel en 1982, murió en su casa de la calle Fuego en la colonia Condesa de Ciudad de México. Sus manuscritos, originales con las correcciones que hizo directamente en la máquina de escribir, reposan en la Universidad de Houston, en Texas. Durante todo el día, sus lectores han recordado a sus personajes entrañables como el coronel Aureliano Buendía, Melquiades el Gitano o Úrsula Iguarani. Además de otras de sus obras fundamentales como el coronel No tiene quien la escriba, El otoño del patriarca o El amor en los tiempos de cólera. Una obra que se ha leído mucho en estos tiempos de pandemia. Encontramos un valioso documento visual en los archivos de Señal Memoria. Es un video poco conocido, donde él se ve haciendo una declaración poco después de otorgarle el Nobel de Literatura en 1982. Y fiel a su estilo, de legendario mamador de gallo, dijo que no esperaba este galardón, que lo suyo era una inspiración en otro tipo de concursos. El premio Nobel es una cosa que le sucedió a Colombia, que le sucedió a la América Latina, que le sucedió al mundo. Aquí en esta casa nosotros seguimos siendo los mismos y por lo menos en esta primera semana hemos logrado serlo. Con una sola diferencia, que es que he tenido muy poco tiempo para dormir. Porque te puedo confesar que el sueño de mi vida no era ganarme el premio Nobel, sino ganarme un concurso de belleza. Un hombre que nos inspira a seguir leyendo, señores. Nos vamos. Claro que sí, pero nos vemos mañana a las 7 en punto aquí en RTBC Noticias, fin de semana, Camila. Chao. Feliz noche. RTBC Noticias, emisión fin de semana. A continuación, la cláusula Balcells. A continuación, la cláusula Balcells.